Aguantad, aguantad. ¿Penúltima o última? ¿Penúltima? ¿Y después tenéis que pedir? ¿Penúltima? Guarpa con la cual. ¿Pero qué te digo? A ver, a ver. He muerto y he resucitado Con mis venitas Un árbol de plantados Luto al lado Y desde hoy Algo ha empezado He roto todos mis poemas Los de tristezas y de penas Y no he pensado Que sin duda Volgo a tu lado Ayúdame Ayúdame Me habré ayudado Yo no he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Ya no persigo sueños rotos Los he cosido Con el hilo de sus ojos He cantado He cantado Pasón de acorde Los de tristezas y de penas 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 Los de tristezas y de penas